¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenido a estos fantásticos titulos y ahora vamos a hacer por segunda vez este video Ya había empezado la grabación pero me llamaron y la grabación se fue a la virginia Y como quiero o no quiero que me metan un strike por copyright Voy a hacerlo empezar Oh ala, me pensé que estaría pegado Se pega pero es poquito Lo bueno es que está recién empezando Perdón si se corte pero puse los, ¿cómo se llama? los gráficos al mínimo Como pueden ver acá, confirmamos No voy a dejarlo así Ah, ya ven, sí que se había dado Ya el curso, este es de mi curso que me voy a empezar a llevar notificaciones ¿Corro? Nada No recuerdo 100% y también quiero hacer un video de cuántos Cuántos de... Ah, esto de... Ah, se molestó Bueno, voy a hacer una pausa después para silenciar Lo malo que es justo me tapa la visión Hago una pausa y nos vemos ahora Muerto, muerto, eso, muera, muera, no me hagas problemas Hago una pausa y ahora sí nos vemos Ok, estamos de vuelta, ahora ya eso no nos debería molestar Eso bien, ahora se ve todo Acá en esto es muy raro conseguir aluminio pero igual por si acaso O sea, por si pasa algo Comida, la comida nos viene bastante bien ¿Cómo podemos hacer esto? Voy por aquí Esto lo voy a hacer más que bien a saco Porque prefiero llamar la atención Que me sigan y destrozarlo con una katana Ese es mi katana Katana en mano en mano y ahí simplemente lo reventamos Quiero que el volumen esté ahí Se escucha bien mi voz todo Y ahora se está pegando mucho menos lo cual me hace muy feliz Estos, los cambios gráficos casi, casi en realidad no los noto Eh, la AK prefiero gastarla para algo más importante Bueno, este lo voy a matar con la AK Este lo voy a matar con la AK Eh, porque... Prefiero matarla con la pistolita Porque esta solo la quiero guardar para lo que vendría siendo... Voy a gastar otra pistolita porque compre 3 de estos packs de armas Voy a tomar la pistolita Voy a tomar la pistolita Porque la pistolita me gusta más para matar en realidad Es como... La pistolita es buena pero la... No quiero gastar una AK para eso La AK solo la quiero guardar para lo demás Acá había un lot Así que tengo que hacerlo Hmm... A ver... Sigilo, sigilo, no Pero quiero hacer lo siguiente Vamos a hacer mano a mano Me demoré mucho gente Me demoré mucho en hacer el cambio Y eso realmente se notó demasiado ¿Ven? Eso realmente me encanta Ya... Soy manco y todo Pero poco a poco voy mejorando bastante en realidad Pablo sigue siendo el mismo manco siempre Ya, ya, ya Pero poco a poco Ya voy empleando más el sigilo Este que estaba acá Todo esto puede contener titanio Así que... No sé... Aluminio, aluminio, aluminio Siempre... Pues agua Acá no hay nada Acá tampoco Y seguimos Esta Esto Hay que eliminarlo sí o sí Porque después la zona igual que molesta En la... ¿Cómo se llama? En la zona de adelante hay que usar sí o sí Es la que te va a molestar mucho así O sea, en la torreta te va a molestar demasiado ¿Cuánto te da? 400 O sea, pues... Tampoco deja nada Que no deja nada Y... Vale... Pues nada, sigilo Sigilo, nada, gente Sigilo, nada Eh... Estoy empezando a dar cuenta que... Creo que no tenemos... Hola... Se resuelve... Se resuelve... Se resuelve... Se resuelve... Se resuelve... No... No, no, no Bien, 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 bien Voy a correr un poquito Pero... Mmm... No tenía un arma así como más preparada A mano Creo que voy a tener que usar el mazo Puede ser mazo, gente El mazo Venga... Venga... Creo que voy a tener que salir del búnker Pero... Sigue... Mátalo... Eso, eso... El otro me hace feliz saber que esté más o menos lejos Un golpe más... A ver... El acá... Tal que... Para que no se acerque tanto... A ver... Debería... Debería matarlo con el acá... Debería... Me la voy a jugar... Esta que está aquí... Pero prefiero no jugármela... A ver... A ver... Si alguien se pregunta cómo tengo tantas armas es porque las compré... O sea... Ayer tuve un problema con la taxis de crédito... Y por eso no pude comprar todo así... No pude comprarlo por el problema que tuve... Pero ahora ya lo solucioné... Me compré tres de este... Que dentro cuando me... Youtube igual estoy ganando algo de dinerillo... Y con eso se lo tengo que ir devolviendo... Lo malo es Youtube... O sea... La netbook que estoy... Que... Se llama Curse... Pero... O sea... No el nombre no es lo malo... Lo malo... Como en la mayoría de la netbook... Se pagan el... Se paga... Se paga... Se paga cada dos meses... O sea... Se paga cada dos meses... O sea... Tiempo para reventarlo... Gigantes frenéticos... Cierto... Si... Siempre me gusta así como para... Como son más o menos lentos... Tener más tiempo para reventarlos... Esta pistolita realmente me encanta... Porque... De una... Te permite matar como a tres de estos... Y eso realmente mola... Igual que la AK... Pero la... La... La pistolita suele ser más barata... Y la puso para más veces... Quiero ver... Si tengo suerte... Si puedo... ¿Cómo se llama? Tengo un botón... Bien... Si puedo... Hacer con las armas que tengo... Sin gastarla... Vamos a hacer esto otra vez más... Para ir probando... El loot que sale en cada zona... Otra vez... Bien... Pistona en mano a mano... Esta zona me gusta bastante que haya de... Esta zona es mucho mejor de... De... ¿Cómo se llama? Rentar la... ¿Cómo se llama? La torreta del otro sector... ¿Por qué? Si no lo haces... Te va a molestar muchísimo... Entre el... ¡Ah! Que no sé modular... Entre el... Entre el gigante frenético... Y lo demás... Te revienta la armadura... Espero que aguante gente... Si no voy a tener que volverme a la base... Que este video... Puede que dure más... A ver... Vente... Voy a sacar otra arma... Veamos... Eh... Esta... Esta también... O sea, la cadencia que tiene... Más alegre... Bastante... No, no era la idea... No era la idea eso... Lo bueno es que el gigante frenético... Viene solo... Este como tiene silenciador... Igual es bastante buena... Intentoré... ¡Hala! Esta arma... Me encanta... Por el sinastro frenético... Porque... Se lo desayuna en 0, ¡Hala! Esta arma... En realidad... Me encanta bastante... Por el... Y saben que la primera vez... Que fue en la zona roja... Este arma... Un tipo con esta arma... Me ha reventado... O sea... Un bot... Para afuera... Sería genial... Que te dejara la minigun... Que tiene... Pero... Esa especie de minigun... O a munición... En este juego... No existe la munición... Esto... Eso... Eso te quita... Una barbaridad de vida... Lo cual es muy... Pero muy... Quiero matar a ese primero... Porque también hace mucho más daño... Prefiero hacerlo de forma manual... Porque si no... Porque si no... El... Como está el personaje... Empieza a cambiar de rango... Si empieza a atacar a... Te deja como... Un poco... Un hilito de vida... Te lo deja como... El enemigo a un hilo de vida... Esto en realidad... Necesita ir una palanca... Y todo... Pero es como lo mismo... Que venir por acá... Simplemente es como para... Que sea más rápido... Mmm... Esto en realidad... Bueno... 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 Ahí... Todo... Ahí... El sigilo no me la... Había muchos gigantes frenéticos... Y por eso... No me la quería jugar tanto... Con sigilo... Este... Lo debería matar... Rápidamente... Verga... Maldita sea... Entre los dos... Me están reventando... Si no tuviera la armadura... Estaría... En la... Mierda... La armadura realmente... Es muy... Pero... Muy tocha... Quiero alejarme un poquito más también... Porque hay un... Pequeño horror... Que que que... O sea... No me la quiero jugar en realidad... O sea... Nada... Absolutamente... Nada... Mmm... La pistolita no creo que dure... Pero la... BBS... Quiero gastarla... Lo menos... Posible... En realidad... Esto es lo que... Vale... Vamos... La quiero gastar lo menos posible... Quiero gastar lo que vendría haciendo mal... La pistolita... Y eso... Hay una técnica que usan mucho los zombies... Que me jode bastante... Que... Cuando uno tiene muy poca vida... Los que tienen más vida... Se ponen delante... Y eso hace que te hagan el doble de daño... Está... Muy pero muy bien... Eh... No quiero gastar... No quiero gastar los disparos de este... Pero... Vale... No... Estoy obligado... Acá... Bueno... Acá era obligatorio en realidad... A ver... Mmm... Voy a sacar otra pistolita... La pistolita es lo primero que quiero gastar... Porque es como... Ah... Pablo está sacando así como pica por todas las armas que tiene... No... La verdad es que no... Porque... Lo que tuve que gastar para tenerlas... O sea... Gente... Fue bastante en realidad... Y... Realmente... Que es lo que va a hacer estos dos meses... Porque así podría invertir mucho más dinero en el juego... Y dentro dos meses... Yo creo que va a salir... Yo creo que ya saldrá... En mi opinión... El multijugador... Y sería bastante bueno... Estuve todo el video... Sin decir por qué estoy haciendo este video... Porque es algo normal de mi parte... Pero vamos a intentar conseguir la segunda... Acá... Es algo que me gustaría bastante... Venga... Eso... Eso... Venga... Pero mata uno primero... Mata uno y después matas al otro... Eso... Ya cuando solo queda uno... Te dejan automático... Bien... Venga... Vamos... Y hasta aquí... La primera parte... De consiguiendo la mini... O sea... La mini... Y en realidad... Igual puede ser... Salud... Hasta acá... Principalmente... Porque hay gente... Se pegó un poquito... Y dejaré la grabación... Hasta lo que andré haciendo acá... Para... ¿Cómo se llama? Me gusta siempre este video... Dividirlo en dos partes... Siempre... Me gusta porque ya... Como que la gata... Me está molestando un poquito... Y así... Volver a la base... Esto ya no creo que me dure mucho... Por eso... Prefiero volver a la base... Tomarme mi tiempo... Venir con las cosillas... Y más... O sea... La armadura... Agüita gente... No me va a durar... Y entonces... Dejaría el video hasta acá... Y el próximo video... Lo subiré dentro de una hora... Pepe... Sin más... Nos vemos en un próximo video...